En el segundo día de Big Capital 2016, el diseñador Ricardo Pava sorprendió con su pasarela El Hombre Líquido, una colección casual dentro del marco urbano. Hablamos con la diseñadora Lía Samanta, ella nos comentó sus impresiones acerca de esta presentación. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lía Samanta y me encuentro desde Big Capital en su segunda versión. Me siento muy feliz porque Bogotá no tiene tren, pero tiene dos ferias de moda y una de las más importantes, obviamente, es Big Capital. Acabamos de salir de la nueva colección de Ricardo Pava, una colección impresionante que me gustó muchísimo por la mezcla de texturas, los focos de color del verde, del mostaza, me encantaron. Y alguna vez leí un artículo en el que decía que no había nada más femenino que una mujer vestida de masculino. Creo que Ricardo Pava logró poner la mujer en un punto bien femenino desde la estética masculina, que es la línea que él maneja. Me encantó esta nueva colección y quiero invitar a todos los hombres a que usen las medias doradas de Ricardo Pava, la propuesta de los zapatos, la propuesta del verde pistacho, del verde oliva, del mostaza en esta nueva colección. El brillo en los accesorios es algo a lo que los hombres definitivamente deberían arriesgarse. Eso fue Big Capital con Lía Samantha después de Ricardo Pava.